Profe, buenas tardes. Para Fotofogo, el Canal 13 de Colombia. Bueno, un partido que ha marcado mucho, ha marcado felicitaciones por este momento. ¿Qué tiene la esperanza de volverse a encontrar en esta Copa con Argentina? ¿Y cómo la está viendo la Argentina en este momento? No, yo tengo la esperanza de que Colombia siga jugando bien, que siga mejorando. ¿Qué pienso de Argentina? Un equipo con mucha capacidad, con jugadores de jerarquía y que dentro de lo normal tiene que estar peleando los primeros puestos en Sudamérica. Nuestro agradecimiento aquí para Hernán Bolillo Gómez.